¡Hey! ¿Qué onda? Pues bueno, pues que estamos ahorita en backstage Estamos en el Festival Manzanillo Live Acá andan ahorita Tutorialando con agrupación, cariño Un saludo a toda la banda de Colima ¡Oye! Saludos, parceros, desde aquí ¡Uff! ¡Agrupación, cariño! Ahorita, Bau ¿Qué onda? Ahorita vamos a reventar el dance floor un ratito más La buena mano en Yeralmita Pues bueno, aquí hay un chingo de banda Allá está la banda pesada Pues ahorita vamos para allá ¡Míralo! Ya, ya hicimos amistades aquí Ahorita, para que vean más o menos Cómo está el asunto Hay varia gente, o sea, yo creo que hay unos 2.000, 3.000 No lo sé Son pocas, no es para que tengan un ojo Más o menos Ahí está la banda Docu Lubinov, su servicio Acabando Kinky tocamos nosotros con toda esta gente Ahí está Repito, acabamos Acaba Kinky y seguimos nosotros Técnicamente Kinky nos va a abrir Toda la banda Ahí está un pedacito de la banda Y ya quedó Un chingo de gente, ¿verdad? En fin, no nos vemos, bye Adiós